En este primer día de Lambda World, este primer viernes, nos encontramos con Alejandro Serrano, uno de los speakers que van a ofrecer un workshop. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola. Bueno, ¿qué tal el viaje? Lo primero, porque acabas de llegar de Utrecht, ¿puede ser? Sí, de Utrecht. No, bien, bien. He tenido que hacer escala en Madrid, pero vamos, un cambio de tiempo a mejor, claramente. Lo creo. Oye Alejandro, volviendo al tema un poquito más que nos interesa, al tema más técnico. ¿Vas a ofrecer una charla? Bueno, eres muy fan de Haskell, ¿verdad? Eres un gran apasionado de Haskell. Yo quería preguntarte en un primer lugar, ¿cómo pretendes convencer? Porque aún no has ofrecido este workshop, ¿no? Pero ¿cómo pretendes evangelizar un poquito esta palabra que está tan de moda a tus asistentes para persuadirlas de que utilicen Haskell en el desarrollo de aplicaciones web? Pues en el workshop lo que yo pretendo es mostrar algunas otras cosas que Haskell te permite. Normalmente se habla mucho de los sistemas de tipos fuertes, de todo ese tema, pero me gustaría enseñarles cómo usar estos tipos también les permite reducir la cantidad de código que pueden escribir o les permite cosas que son muy complejas en el desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones web front-end, se pueden hacer más sencillas usando Haskell o él. O sea, quiero convencer por realmente que el código que tengan que escribir es menor y más sencillo de entender, aparte de todas las otras ventajas técnicas. Oye, Alejandro, ¿y un desarrollador que quiera, bueno, o una persona que quiera empezar a desarrollar desde cero hoy, ¿podría empezar con Haskell o necesitaría tener una preparación previa antes de meterse en algo ya un poco más serio? Mi experiencia es que realmente lo que necesitas es una, o sea, algo que te ayudará es tener una base de programación en cualquier cosa, pero realmente puedes empezar desde cero. Conozco gente que ha empezado desde cero en Haskell. Lo que sí que vas a necesitar es tiempo. Tiempo para aprenderlo, para un poco empaparte de todas estas ideas, que siempre parece que es, para alguien que está trabajando, encontrar ese tiempo al final del día puede ser casi lo más complicado, pero creo realmente que si tú le dedicases los fines de semana o algo así, en tres o cuatro meses podrías empezar a ser productivo en Haskell. ¿Y por qué un programador, un desarrollador que quisiera desarrollar un código bueno, con una calidad óptima, debería de utilizar sistemas de tipos? Bueno, yo creo que la respuesta es porque hay un montón de cosas que pueden ocurrir en el momento de la ejecución del programa que son malas y que se pueden prevenir sencillamente. Muchas veces, cuando estamos en charlas de estas, siempre enseñamos los tipos más complicados, las cosas más complicadas que se pueden hacer y eso puede dar un poco de miedo, pero yo realmente creo que con un sistema de tipos incluso sencillo, con unos tipos sencillos, eso te ayuda a pensar mejor con el código y te ayuda a prevenir muchos de esos errores. No los vas a prevenir todos porque es imposible, pero sobre todo yo creo que es sobre la seguridad que te da que si algo ya compila, va a ser mucho más probable que esté bien. Pues nada, te deseamos mucha suerte y que ganes muchos adeptos de Haskell, Alejandro. Muchas gracias a vosotros. Gracias.